¡Hey muñequillos! Ya tenemos de la página oficial de Apple's Legend lo que es la noticia de unirse a los clubs en la temporada 7. Usa la nueva función club de la temporada 7 para formar una comunidad y mejorar tus opciones de pelotón. Pues vamos a verlo, la gente ya tiene muchas ganas de que llegas en los clubs y esta séptima temporada viene cargada de novedades y viene muy potente. Vamos a ver los club. Club es una nueva función social que facilita la formación de una comunidad y de equipos para la batalla. No solo es una lista de amigos secundaria, los club son una forma de estar en contacto con los compañeros del club, descubrir qué hacen y enviar invitaciones a grupo a todo el club. Si todavía no tienes compañeros para formar pelotón puedes buscar club y encontrar aquellos que sean perfectos para ti. Como no, Spain Road tendrá su club, estáis todos invitados. En el lanzamiento de la temporada 7 habrá una nueva pestaña en el lobby, denominada, como no podía ser de otra forma, club. Si visitas la pestaña club y aún no eres miembro de uno verás dos opciones, buscar un club o crear un club. Verás unos cuantos club por si buscas unirte a uno y aún no has identificado cómo es el club perfecto para ti. Hablemos de la creación de un club. Bueno, pues vamos a ver los pasos para crear vuestro club. Casi todos los canales de YouTube crearán su propio club, como es normal. Vosotros, aunque no tengáis canal, también podéis crear vuestro club. Vale, creación de clubs. Si decides crear un club, deberás rellenar las siguientes opciones. Nombre, el nombre del club. Debe de tener un máximo de 16 caracteres, también tiene que ser único. Etiqueta, una clave de 4 caracteres para el club, que podrán ver tus compañeros de pelotón durante la partida. Y un logo, un maravilloso símbolo de lo genial que es tu club, que te dará la bienvenida cada vez que visites el lobby del club. Spain Road, ya estamos preparando nuestro logo para el club. Configuración de privacidad. Controla si la gente puede unirse a tu club y cómo hacerlo. Los clubes pueden estar abiertos al público, restringirse según el nivel de la cuenta o el rango más alto, ser con solicitud, los usuarios deben solicitar unirse, o sólo con invitación. Los clubes sólo con invitación no aparecerán en los resultados de la búsqueda. Etiquetas de búsqueda. Elige un máximo de 5 de las etiquetas de búsqueda que le proporcionaremos para describir mejor el tipo de club que quieres tener. ¿Tu club es relajado, amistoso y dispuesto a jugar como sea? ¿O vas a tope con los rangos de clasificación y necesitas un equipo que trabaje y se comunique con eficiencia? Pon las etiquetas del club según corresponda. Aquí estará la diferencia, club más que estén para rankear o para pasar el rato, ya cada club se elegirá ahí. Su temática. Cabe recordar que la configuración de juego cruzado de tu club coincidirá con la tuya. Si has desactivado el juego cruzado, sólo los usuarios que también lo hayan hecho podrán buscar tu club y participar en él. Los club están vinculados al centro de datos en el que se encontraba el propietario en el momento de creación del mismo. De esta forma, todos los miembros del club deberían tener un PIN similar al agruparse. No encontrarás club de otros centros de datos en la lista a menos que te conectes a ese centro de datos concreto. Sin embargo, podrás recibir invitaciones de club de cualquier sitio y unirte a ellos, independientemente del centro de datos. Ahora vamos a ver las búsquedas de los clubs. Si no quieres dirigir tu propio club, quizás prefieras buscarlo. Con el botón Buscar Club de la pestaña Club, podrás buscar por nombre, etiqueta, parámetros de privacidad y etiquetas de búsqueda. Así tendrás más opciones para elegir el que más se acomode a ti. Bien, si un club está abierto o restringido, pero cumples con los requisitos, sólo necesitarás un par de clics o toques para unirte. Sin embargo, si el acceso al club sólo es con solicitud, tendrás que enviar una solicitud de acceso. El propietario y los administradores del club podrán revisar tu carta de leyenda antes de decidir si aceptan tu solicitud. No es posible buscar los club, cuyo ajuste sea, sólo con invitación. Cuando hayas creado o te hayas unido a un club, la pestaña Club se convertirá en el nuevo lobby del club. Todos los miembros del club tendrán acceso a la lista de miembros, donde podrás invitar a personas a formar equipo o emitir una invitación a cualquiera que esté online mediante el botón Invitar a todo el mundo a grupo. Vamos con la cronología. La cronología es el espacio en el que puedes ver eventos recientes del club, como las personas que se unen o que quedan entre los cinco primeros de una partida. Timeline. Ahí el chat. Ya sabemos lo que es el chat. Ahora tienes un espacio dedicado para chatear con tus compañeros del club. Ya sabéis, todos los que estéis unidos en el club podéis tener vuestro propio chat. Y ahora veamos los rangos de los miembros del club. Para que sea más fácil gestionar el club, el propietario puede asignar rangos de miembro. Cada rango incluye las habilidades de los rangos inferiores de la jerarquía. Y los rangos de miembros del club son los siguientes. Tendremos el soldado. Es el rango básico. Puede enviar y recibir invitaciones a grupo de sus compañeros y compañeras del club y participar en el chat. Y luego estarán los capitanes. El capitán, cazatalentos del club, además de las habilidades de los soldados, también puede enviar invitaciones a potenciales miembros. Luego tendremos los administradores, las manos derechas del propietario. Además de tener las habilidades de los capitanes, también puede expulsar a soldados y capitanes del club. Cambiar la configuración del mismo, publicar un anuncio, ver las quejas sobre los miembros del club y ascender soldados a capitanes. Luego estaría el propietario, rango que tiene el creador o creadora de forma predeterminada. Puede hacer lo mismo que los administradores, además de ascender a administradores y expulsar a cualquier miembro del club. Solo puede haber un propietario por club, pero pueden haber varias personas de cada rango. Si quieres que todos tus amigos sean administradores, asciéndelos. Pues ya sabéis, en el creador solo hay uno, pero en los rangos podéis poner tantos como queráis, tantos capitanes y administradores y demás. Como hemos dicho, es posible expulsar a los usuarios de los clubes. No obstante, los usuarios pueden esperar a estar en la partida o a que no haya administrador de cerca para causar problemas. Para asegurarnos de que el propietario y los administradores saben que te has topado con un compañero de club problemático, puedes presentar una queja contra el usuario del lobby del club. Los administradores y el propietario verán un evento único en la cronología que indica que se ha presentado una queja. Los administradores pueden revisar todas las quejas que han recibido un jugador mediante la visualización de su información en el menú de gestión de miembros. Para mayor comodidad, la lista de quejas se encuentra cerca del botón de expulsión. O sea que ya sabéis, cuando haya problemas con un jugador, pues bueno, se puede reportar al jugador y entonces luego se podrá expulsar. Y como bien dicen aquí, la gente de APES, por lo que pueda pasar, compórtate. Pues ya sabéis, no faltará la gente problemática porque siempre los hay y los habrá. Luego tenemos los anuncios. Los administradores y propietarios pueden publicar un anuncio que creará un mensaje emergente la siguiente vez que los usuarios entren al lobby. Cuando tengáis algo importante que decir, pues se crea un anuncio, así la gente del club al entrar lo primero que les saldrá será ese anuncio. El anuncio más reciente se puede revisar en cualquier momento desde el lobby del club. Ya por último tenemos las insignias de clubs. Queremos que el club que asesine unido permanezca unido. Para reconocer la dedicación de los miembros del club, vamos a lanzar nuevas insignias que demostrarán lo que tu club es capaz de hacer en el campo de batalla. Así pues ya veis, vais a tener unas insignias que son solo para la gente del club y para poder diferenciarse unos de otros. Las insignias, aquí tenemos una muestra, aún no especifica cada una lo que es, pero ahí las tenéis. Y bueno, esto es todo de momento, aunque solo es el comienzo de los clubs. Decidnos qué pensáis y disfrutar de la caza, leyendas. Pues ya veis, esta temporada viene pero a tope, a tope. Viene con Horizon, que es una bella leyenda. Vamos a tener los tridentes, tenemos el nuevo mapa de Olympus. Y nada, pronto van a seguir sacando las noticias. Yo seguiré trayendo todas las noticias de la página oficial y lo que ya son oficiales. Y nada, espero que disfrutéis mucho de esta nueva temporada que yo estoy deseando que llegue ya. Y si te ha gustado el vídeo, pues deja tu like y si no estás registrado, pues regístrate en el... Suscríbete al canal y así poder seguir disfrutando de estas noticias. Nos vemos en el campo de batalla y larga vida a la PES Legend. Suscríbete al canal y así poder seguir disfrutando de estas noticias.